Música 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 Recargado Llega más aléneos de su lado A ver, una boya fuerte Ahí está ¿Qué dice la mancha de ese lado? ¿Qué dice? No pasa No pasa No pasa Ahora sí vamos a un poquito más fuerte Que se escuche Hasta Juliaca Que lo sienta Bolívar Ahora sí, esa boya vigente Y nosotros le vamos a responder Con una carcajada Uno, dos, tres Vamos a enseñarle por favor A esta marchita que nosotros somos los más alegres A ver, mi mancha va a salir una boya fuerte A ver Ganamos A los cilón estamos sin ser Ahora mismo levanta la mano Esa bulla para los bravos amigos Aquí es en el escenario Sensación Juvenil Al fuego entreguido narito me latí con cariño Esto es una Filipe Lande Que se lo gozó, alegrí, y se ve Que se ve, como la Sonica, allá No se a Sonica, no se a No se a Sonica, allá Ahora tú Así, 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 así Así, 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 así Vamos a ver, ahora ¡Gracias! 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 4, 4, 5 ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 ¡Vamos! 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 Como dice, la mente no puede cambiar, en este campo fue, la mente no puede cambiar, en este campo fue, porque cumplientes tu dueño, en este campo fue, porque cumplientes tu dueño, en este campo fue, porque cumplientes tu dueño, y en este campo fue, porque cumplientes tu dueño, en este campo fue, cuando cumplientes tu dueño, y en este campo fue, ella me trae, ¡Eh! ¡Sí, sí, sí, un desayuno! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, venga a bailar! ¡Eh, eh, eh, viva el bolsa! ¡Ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ahora y otra mañana! ¡Esta vuelta vuelta es fina, esa vuelta vuelta es fina! ¡Esta vuelta vuelta es fina! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Sabor, sabor! ¡Que aquí es España! ¡Que aquí es España! ¡Que aquí es España! ¡Que aquí es España! ¡Que rico! ¡Que más se vaya! ¡A ver, pija! ¡Eso, sí! ¡Sobre, bolas y rosita! ¡RICO! ¡Se están en el caldo! ¡Eso, sí! ¡Feliz día de la amistad! ¡En la primavera! Vamos a solicitar encarecidamente al señor Pérez Barrientos para proseguir con la presentación. Ya tenemos mucha experiencia y estos casos nos contratan y no nos cancelan. ¿Sí? ¿Sería bueno? ¡A ver! ¿Dónde está el señor Percy Barrientos, por favor, al escenario? Vamos a invitarle, por favor, nos vamos a arrogar encarecidamente para continuar este hermoso espectáculo. Caso contrario, tomamos las medidas correspondientes de medio, ¿ok? Así que, desde el año 12, mientras tanto, vamos allá a Percy Barrientos. Lo estamos esperando en el escenario. Caso contrario, vamos a actuar como es de él, ¿ok? Así que, mientras tanto...